Saludos, ¿qué tal? De nuevo con todos ustedes de regreso aquí en su casita oficial, la casa de los James en español, la esquina gigante, presentada por tus concesionarios Ford locales, porque Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York James. También explora CCNY. Visite ccny.cooney.edu. Así llegamos para cerrar temporada 2023. Y como hablábamos en nuestro espacio anterior, nuestro capítulo anterior de la esquina gigante, lo mejor para los James cerrar esta temporada con récord ahora de 6 y 11 después de 17 partidos era precisamente lograr esa victoria en casa frente a los fanáticos y dejar ese punto alto, esa nota, esa vara bien alta de que estas cosas lucen brillante a futuro inmediato. Para nuestros New York James y así sucedió. Pero como siempre sucede y como siempre contento y feliz, acompañado de mi hermano y mi compañero Francis Adames, que aquí estaremos para desglosar este 2023, Francis, que ya finalizó. Hermano, ¿cómo te sientes? Me siento bien. La victoria siempre es dulce y especialmente en casa, cerrando la temporada y contra los Eagles, que uno de nuestros rivales que por los últimos años ya han tenido el número de nosotros. Pero Néstor, como te digo, feliz y contento por la victoria. Sí, 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 yo creo que cerrar el 6 y 11, quedarnos fuera de los playoffs nos deja un espacio de temporada muerta, entre comillas, temporada muerta, porque esta debe ser una de las más activas que podría tener la oficina de los James con tantas cosas que se estarán trabajando. Pero como yo digo, analizando el roster, el plantel, a lo que tenemos, a lo que podemos lograr, yo creo que aquí hay un futuro brillante. Nos enseñaron de que el draft del 2023 resultó para mí positivo, es decir, dejar a T-Bank como una figura en progreso a ser una de las principales figuras defensivas de secundaria alguna, por lo que enseñó en su primer año y todavía un espacio para crecer. El centro John Michael Smith, otra de las selecciones definitivamente que de hecho ya se habla de que este muchacho es un futuro capitán, por lo que él representa en lo interno. Eso es tan importante, señores, sobre todo en el fútbol americano, donde hay 53 cabezas que nos piensan iguales y que cuando tú tienes esos pastores de rebaños, en el caso como de él se habla, que estamos viendo figuras como Andrew Thomas, Lawrence, McKinney, dentro de ese grupo de capitanes, él se perfila. Y no solamente eso, cuando usted llega y consigue un logro es porque precisamente mantiene la armonía, mantiene la conexión, pero también usted es un ejemplo dentro de la cancha. Y eso también le da a los James una buena selección, por decir así, en el caso de John Michael Smith y también Jalen Hyatt, que quizás no tuvo la participación, pero es progreso, es una parte donde él va escalando. Sí enseñó de que tiene unas condiciones excepcionales, sobre todo para el juego distante, que definitivamente lo vamos a ver. Y un año más, como la próxima temporada, pues definitivamente de que yo me siento complacido a lo que cogimos, escogimos en el draft para comenzar este resumen de esta temporada 2023 y, como te decía, de introducción a un futuro brillante de esta organización. Sí, Néstor, y el segundo año seleccionando para Joe Shane y Brian D'Abel, lo hicieron muy bien el primer año con Kevin Thibodeau, también con Micka McFadden. Evan Neal todavía es un, es artículo, un question mark, un interrogante, porque la salud no ha estado a su favor. Y hablábamos, siempre hablábamos cada semana y tú lo mencionas, el peor enemigo de los Giants ha sido la salud. Y Evan Neal ha sido castigado por ese bug de lesiones. Entonces, pero definitivamente tiene las características para ser un excelente jugador. Vamos a ver, esperando definitivamente de que venga saludable en este 2024. Entonces, ya en segundo año hicieron buena selección, como tú lo mencionaste, en los primeros tres picks. Vamos a ver qué va a hacer Joe Shane y también Brian D'Abel en esta selección del 2024, que viendo las otras dos anteriores, lo ha hecho muy bien. Y la verdad que este draft está lleno de talento y los Giants con mucho hueco por llenar. Fíjate, el draft, qué va a pasar con tantas figuras de importancia dentro de la agencia libre, a quienes van a retener el caso de Barkley de nuevo. Va a entrar en el punto, como se dice, de si el equipo va a tomar de nuevo el French Stat para retener a Saquon Barkley, que para mí debe ser una de las prioridades a la hora de las negociaciones. Pero yo creo que el punto, o más bien la figura, para mí, dentro de ese grupo, que hay que traer inmediatamente, es McKinney. Xavier McKinney enseñó la importancia como un equipo donde el factor salud, como hemos dicho tantas veces, fue tan golpeado. Este hombre jugó todos los snaps defensivos, más de 1.200 snaps defensivos, jugadas defensivas que tuvieron los New York Giants. McKinney estuvo allí, de hecho, terminó siendo el líder interceptador del equipo con sus últimos dos frente a Filadelfia el domingo y tres en total, que de hecho es un punto muy destacable de que este hombre, más ese grupo de jugadores, Dan Belton, puso una cuota interesante para seguir creyendo que hay un crecimiento en un jugador que quizás está en bajo perfil, pero qué manera a la oportunidad de estar más tiempo en la cancha en las últimas semanas que enseñó de que puede incluso para llegar en ese sistema defensivo a saquear, para forzar balones, que lo hizo en un espacio de tres juegos, como que logró las estadísticas de cualquier jugador en una temporada completa con tantas cosas que hizo. Entonces, esa parte trajo al equipo de los Giants, de ser el último, oye esto, el último en intersecciones en la liga a terminar con los últimos cinco partidos. ¿Tercero? Sí, y cierto, Néstor, y siempre hablo de oportunidades, y Belton, que fue seleccionado el año pasado con Joe Shane y David Able, parte de esa selección, también enseñó que cuando tú tienes esas pequeñas oportunidades, tú tienes que aprovechar al 100%, y eso fue lo que Belton lo hizo en los últimos dos partidos con cuatro balones recuperados, dos en terrestre y dos intersecciones. También quiero destacar la firma de O'Kereke. Yo pienso que la adición de O'Kereke este año fue la más importante para los New York Giants. Desde Antonio Pierce, el middle linebacker que ganó el Super Bowl 2007, no he visto un middle linebacker con la altura, con la destreza, con la agilidad que tiene O'Kereke, y cómo ha jugado, que junto a Xavier McKinney, fueron los únicos dos jugadores en toda la liga en jugar todos los snaps defensivos, como tú lo mencionaste. Básicamente es decir, nunca tomó un segundo de descanso. Y termina entre los líderes de tacleada en toda la liga. 149, fíjate, le faltó uno. Octavo para ser específico, pero quedó tercero en solo, con 82 tacleadas. Es decir, fue una máquina prácticamente difícil de controlar para cualquier rival. Y como tú dices, se quedó a uno de la marca de Blake Martínez, en lo que fue un trabajo excepcional. Y qué importante de que estos hombres pueden destacarse en un factor de que muchas gerencias lo toman en consideración. Un deporte tan físico como es el juego de fútbol americano, el riesgo de usted salir lesionado existe en toda jugada. En toda jugada que usted está en la cancha. No importa a qué unidad pertenezca, ya sea ofensiva, ya sea defensiva. Y estos tipos pudieron hacer la temporada completa, sin faltarse a uno, solo ellos dos. Y pertenecieron a los James. Y vaya la contradicción de ser uno de los equipos más golpeados saludables a tener a estos dos hombres que fueron los únicos dos, sobre todo jugando del lado defensivo. Y qué gran trabajo. Definitivamente de que en el aspecto individual, sin dejar, porque también vamos, hay que sumar al único Pro Bowl que conseguimos en esta temporada, que es el gigante Dexter Lawrence, que es una máquina. Definitivamente ya los equipos han considerado de que jugar contra los James es precisamente que dos hombres estén tratando de frenar a este obstáculo que definitivamente resultó ser otra vez, independientemente de esa formación defensiva, el dolor de cabeza de cada mariscal. Cierto. Y él hace que otros jugadores se eleven y jueguen mejor su juego. Porque como tú lo mencionaste, tú necesitas dos jugadores para tratar de detener este tren que viene para encima de ti. Y aún así, teniendo doble cobertura, pudo hacer el jugador con más presión por el centro para el mariscal. Definitivamente el futuro me gusta, el futuro es brillante para los Giants. No tuvimos, las expectativas estaban altas, no tuvimos la temporada que esperábamos por las lesiones. Pero lo que me gusta es que tenemos a un Andrew Thomas, tenemos un Dexter Lawrence para largo plazo, un Tate Banks como tú lo mencionaste, un Kevin Thibodeau que es líder en capturas para los Giants con 11 y media, y jugadores jóvenes especialmente en la defensiva. Y esto es lo que me gusta. Entonces, con este draft, tú puedes añadir más talento a esta defensiva que está llena de talento. Y hablando precisamente, tomando de una u otra manera el tema de la defensiva, que a pesar de que si vemos los marcadores abultados en muchas ocasiones en nuestra contra, te podríamos decir de que, caramba, ¿por qué? No, no, esta defensiva no hay duda de que también se vio en situaciones difíciles por lo que ya hemos mencionado, la situación del factor salud, pero no menos cierto que cuando tomamos así de manera individual esas actuaciones, estamos hablando que están entre los mejores en su área, en su departamento. Y es por allí de que yo, a mi entender, califico, si vamos a tomar las tres unidades, como la mejor, la defensiva de los Giants en esta temporada, por lo que estamos destacando con estos nombres. Claro, escúchame, antes de que tú tome el punto, claro que hay hombres y hay nombres que estuvieron fuera por situación de salud, estuvieron o están en etapa de crecimiento, porque voy a decirle algo. Si hay un jugador que no, ahora mismo no lo hemos mencionado, pero que tiene un hambre y que precisamente corregir algunas cositas para que una próxima temporada estemos viendo una figura, pero todavía mucho más establecida de lo que vimos este en su segundo año, señores, Mika McFarren, se apuesta y se apuesta a ser un jugador de peligro porque lo enseñó. ¿Qué le ha faltado? McFarren tiene que tener esa decisión de qué va a hacer en cada ataque. O va detrás del balón o va detrás del jugador, porque eso fue lo que le costó. A pesar de que falló más tacleada que todos en el equipo, pasó de 100. Pero tú sabes por qué falló tacleada? Ajá. Porque siempre estaba ahí. O sea, él siempre estaba metido en la jugada. Entonces, esas cosas se corrigen, como tú lo dijiste. Tiene buen instinto, buen olfato para adelantarse a la jugada, para anticipar una jugada, y por eso falló mucho, porque siempre estaba metido en la acción. Entonces, eso se corrige, Néstor, con un buen coordinador, que ya lo tenemos, John de los middle linebackers, excelente coordinador de los apoyadores del centro. Pero eso se corrige. Viendo los videos, qué fue lo que le hiciste mal, vamos a hacer esta estrategia para hacerla tacleada. Pero en su segundo año, demostró ser un excelente linebacker para los señores Giants, junto con O'Kerry. Que estos dos jugadores, una excelente combinación en el medio. Sí, sí, yo creo que sí. Porque viendo, bueno, estuvimos viendo y haciendo todos los partidos. Y esa parte, el que él esté en toda la jugada, tiene mucho que ver por el número de opciones. Pero entiendo, viendo también el juego, de que es la decisión. Es decir, lo vi mucho tomar la pelota o ir detrás de la pelota, porque es la intención. Yo fuera jugador, y yo en esa posición de un defensa, yo estuviera detrás de esa parte, porque es lo más grandioso. Una intersección, un fumble, una pelota recuperada, es lo más grandioso que un defensa puede lograr. Inclusive la captura de un mariscal. Pero recuperar el balón para tu equipo es el punto grande que logra un jugador defensivo en la cancha. Es decir, cuando tú vas generando ese, entonces ya tú te conviertes. Entonces, esa parte de ir o desafiar, ¿qué hago? Voy detrás del balón, porque lo veía. Querer tomar al jugador para buscar sacar la pelota ya perdía la fuerza para abrazar al hombre. Y estamos hablando de bestias. Estamos hablando que tu rival es una bestia igual que tú, que se preparó para arrastrar y preparar la fuerza que caracteriza a estos jugadores del fútbol americano. Pero en sentido general, o tomando en el caso de McFarren como segundo año, es seccional, es seccional su trabajo. Yo creo que se suma, por eso decimos, individual a un trabajo que para mí, defensivamente, fue lo mejor que presentamos en el 23. Estoy totalmente de acuerdo contigo. 31 balones recuperados, número uno en toda la NFL. Sí. Empatado con los Ravens. Número uno, pero acuérdate que las cuatro primeras semanas, cero. O sea, 31 balones recuperados en apenas 13 semanas. Que si tú le pones el promedio y se lo añade las primeras cuatro semanas, jugó definitivamente impresionable la acción de la defensiva. Lo que a mí me preocupó de esta temporada que pasó fue la inconsistencia. Entonces, y por eso vinieron las primeras cuatro semanas. No había esa consistencia semana tras semana que eso, hablamos de corregir, eso se corrige. El roster no va a ser el mismo el año que viene. Entonces, van a venir jugadores nuevos y tienen que crear esa química y también tienen que mejorar ese roster que tenemos aquí. No sabemos si un Adorey Jackson va a regresar. Entonces, no sabemos todavía lo de Xavier McKinney. Tú y yo queremos que regrese Xavier McKinney, pero no sabemos qué es lo que piensa Xavier McKinney. No sabemos qué piensa la directiva de los Giants en cuanto al respecto de este jugador. Así es. Del otro lado, no quedamos muy bien en cuanto a las estadísticas ofensivas. Yo diría que si hay una parte donde hay que otra vez enfocar y no de una manera para que estemos claros. Señores, la línea ofensiva, yo sé que le ha caído todo el peso de las críticas por tanto Zach a los mariscales que yo diría que 50 y 50. 50 y 50 tuvimos tres mariscales en esta temporada. Perder a Daniel Jones temprano fue un golpe letal a las aspiraciones de ese lado del juego donde se apuntaba y donde todo el mundo, yo quisiera como que alguien me diga lo contrario. Si quizás un rival, un fanático rival o alguien rival tomaba por la competencia y decía mínimamente que los Giants venían de playoff, los Giants venían de una temporada donde Daniel Jones enseñaba de que podría competir y con las piezas que se sumaron, Darren Waller, un año más de Wander Robinson, el novato Jalen Hyatt, todo el mundo estaba claro de que este equipo ofensivamente iba a tener una mejor temporada en ese aspecto. Pero las cosas no fueron así y el factor de perder a Daniel Jones y de tener una línea ofensiva y estoy claro en esto, Francis, no sé si tú y los amigos que nos siguen, de que lamentablemente no pudimos tener consistencia porque fueron 11 líneas ofensivas diferentes que tuvimos que utilizar forzosamente por la situación de salud e incluso fuimos a buscar un veterano a su casa para que nos venga a ayudar, perdón, de emergencia en el caso de Justin Pugh. Sí, él lo dijo, vengo del couch. ¿De emergencia? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que la ofensiva tiene que mejorar. Tenemos a Andrew Thomas que sólido en la parte izquierda que desgraciadamente lo perdimos por unas 7, 8 semanas. Comenzando la temporada. En la primera marcha ofensiva ¿2 y 8? Sí, en la primera marcha ofensiva contra los Cowboys perdemos a un Andrew Thomas definitivamente el mejor o el segundo mejor en toda la liga, tackle izquierdo. Y es en consistencia. Entonces, la línea interior debe ser mejorada, que ahí es donde tuvimos el problema. Y la línea interior es el causante de o vamos a decir responsable de los acarreos efectivos. Vimos a un Saquon Barkley con 965, creo que le faltaron 35 yardas para las 1,000. Pero eso es por un Saquon Barkley con una mejor línea. Barkley hubiese superado las 1,500 yardas. Barkley hubiese superado los, creo que tuvo 6 touchdowns acarreados. Hubiese superado los 12 o 13 con una buena línea interior. Entonces, el acarreo es principal para los puntos que tú estabas mencionando. Voy a dar un par de datos. Los Giants cuando ganaron esos 6 partidos promediaron 23 puntos por partido y cuando perdieron solamente 11 puntos por partido y de esos 11 puntos por partido, dos partidos contra los Eagles 25 puntos contra los Rams 25 puntos. Dos juegos que debimos haberlos ganado. Sí, yo diría que en ese aspecto del acarreo como tú dices para la línea ofensiva se suma lo que ya hemos hablado, es decir, cuántas veces de una manera fácil porque decirlo así fuimos saqueados en esta temporada, es decir, eso te habla también en cierto aspecto de la debilidad que enseñamos. Pero yo digo, vuelvo y repito, que a pesar de que enseñamos esa debilidad, no menos cierto que teniendo ya por las últimas cuatro o cinco semanas dimos un mejor trabajo. Entonces, se veía de que estar jugando todos de la misma manera, eso que tú mencionaste, un Evan Neal que se espera que venga a sumar presencia y calidad que todavía no lo ha podido hacer. Lamentablemente, el espacio se le malogra por llamar así por la salud que también fue castigado y no te pudo ni siquiera terminar la temporada y fue uno de los factores que también causó que esta línea ofensiva estuviera buscando tantas piezas para colocar, moviendo hombres de un lugar a otro que no era en su posición y eso se refleja de que no están en su lugar correcto para defender. Pero, amén, creo que en el espacio que tenemos para lo que sería la agencia libre, lo que sería el draft, va a ser de nuevo una parte importante por la cual hemos venido por los últimos años de fortalecer esa parte que es clave, tan clave para que el juego ofensivamente tenga éxito que fue lo que los James no pudieron lograr terminando con el peor porcentaje de puntos por juego que fueron 15 como tú detallas entre los ganados los perdidos no menos cierto que el tener por los últimos cuatro partidos esa línea ofensiva prácticamente intacta que jugaron casi todo a excepción del último partido que John Michael Smith no estuvo en la acción del partido el equipo ganó cuatro de siete ganó cuatro de siete y eso te dice y yo lo dije al principio en la pretemporada los James van a llegar hasta donde la línea ofensiva lo permita y la primera marcha ofensiva ahí cae Andrew Thomas ahora yo te pregunto yo te pregunto tú culpa de manera directa o vamos al punto ambos como yo entiendo de que le doy el factor de la duda por la situación de salud a esta línea ofensiva aunque sabemos que necesitamos por lo menos una pieza o dos piezas para mejorar esos cinco hombres de ahí combinación entonces el factor salud vamos a empezar por el factor salud fuera estuvieron al mismo tiempo el taco izquierdo el jugador más importante en la ofensiva después del mariscal Andrew Thomas el centro John Michael Smith y también Evan Neal los tres jugadores claves en la ofensiva estuvieron fuera al mismo tiempo sí pero también cuando regresan por lo menos John Michael Smith Andrew Thomas lo interior linemen Justin Pugh fue una chispa pero no es el jugador clave para el éxito de la línea ofensiva Bredesen es un jugador sólido pero inconsistente entonces si tú pones dos jugadores fuertes sólidos veteranos que puedan ayudar a John Michael Smith que acuérdate que fue novato y se necesita tres años para crecer hablamos de Jason Kelsey uno de los mejores centros de toda la historia pero él no no fue bueno el primero y el segundo año fue durante su carrera que fue evolucionando como un buen centro entonces eso mismo yo espero del mismo John Michael Smith y también de Evan Neal Andrew Thomas nos dio dolores de cabeza por dos temporadas Néstor y ya se convirtió uno de los mejores o el mejor en toda la liga entonces es una combinación volviéndola a tu pregunta de que la salud principalmente la salud fue el peor enemigo de esta línea ofensiva y de la ofensiva de los New York Giants y número dos inconsistencia en los linieros interiores bueno hay muchas cosas que como decíamos al principio se tendrán que trabajar yo diría que un listado grande para nuestro gerente general y todo su equipo de trabajo de cómo ir como decimos poniendo la marca a todas esas cosas que sabemos ya hablamos del caso de prioridades como agentes libres que tenemos importante cuáles se van a retener de qué iríamos como esas primeras selecciones en el draft es decir dónde estará el enfoque porque hay una disyuntiva vamos a estar claro de que se confirma que Daniel Jones a su regreso será nuestro mariscal ahora si Daniel Jones no está listo para las primeras semanas de la primera semana de la temporada regular entonces sería el draft la opción para ir detrás de un quarterback de un mariscal como una de las primeras selecciones tenemos tres en las primeras 50 son opciones eso es lo que estamos hablando no algo definitivo opciones y las tres opciones son las siguientes yo no creo por la lesión que sufrió Daniel Jones yo no creo que él vaya a estar listo para la primera semana yo espero él está mejorando bien él está mejorando eso es lo que dicen en los reportes tú y yo pero vamos al peor de los escenarios no puede no puede no está listo tú tienes que ir tienes que tener dos opciones es el draft como tú lo mencionaste ok o un veterano tenemos a Tyler Taylor que lo hizo lo hizo muy bien retenerlo esa gente libre y se puede firmar por un año ok eso es una opción que tú tienes ok si no quieres Tyler Taylor entonces tiene que buscar qué jugador veterano está disponible para hacer y un cambio y un traspaso sería muy caro sería muy caro pero un traspaso sería muy caro exactamente porque si un equipo tiene un buen mariscal simplemente no lo va a lo va a cambiar lo que sí tenemos que estar claro que aquí la disyuntiva el llamado problema es precisamente el tiempo qué tanto está o estaría que no lo sabemos Daniel Jones cuando llegue el momento porque el draft no te va a esperar a decirte el draft va a venir mucho antes de lo que sabremos cómo estaría Daniel Jones entonces esa es la disyuntiva el cual dentro de este de este grupo de situaciones tendrá nuestra gerencia ahora yo te voy a dar algunos nombres y a quién tú elegirías de ese paquete de nombres importantes para regresar al equipo Xavier McKinney Zach Juan Barkley Tyler Taylor está el propio este me gusta a mí porque ok lo que menciono podríamos ser los tres pero este me gusta a mí y quizás no tiene tanta relevancia al nombre pero es tan importante y creo que ha sido el que ha dado una señal más una luz más clara de que él puede hacer un aporte en esa posición Goner Sisky el retornador de patada a mí me gustó a mí me gustó y fíjate que ganó el jugador especial de la semana es inteligente te das cuenta que él sabe cuándo puede retornar y cuándo tiene la oportunidad de hacerlos y que desde Dwayne Harris ¿desde cuándo? Dwayne Harris 2015 2016 que estaba con nosotros no tenemos un retornador que ese es el trabajo a mí me gusta claro que sí es importante tener un jugador que te retorne el Loboide porque eso te da una ventaja cuando empieza la marcha ofensiva no es lo mismo empezar en la Yara 10 que empezar en la 40 total sí y te voy a añadir uno más a la lista a Sean Robinson en la defensiva Sean Robinson llenó ese espacio que dejó Leo Williams y acuérdate que Leo Williams también es un agente libre o sea que es otra opción de la agencia libre es otra opción lo bueno que tenemos todavía como un mes y medio entre marzo y el draft para tratar de saber qué hacer con el problema del quarterback Sean Robinson muy bueno sí de verdad que hizo hizo un trabajo que se destaca y quizás como tú siempre has señalado y voy a repetir te voy a tomar la frase esos primeros años uno o dos para la mayoría de los jugadores cuando precisamente tú llegas y tienes que comenzar a destacar pero hay un jugador en ese grupo de los defensive line como Jordan O'Reilly que puede aportar y que tuvo buena presencia en los últimos partidos cuando se fue Leonard Williams entonces él alternaba y con la situación de la salud de Dexter Lorre lo alternaba y estaba haciendo buen trabajo para decir que también podemos encontrar en esa otra selección ese muchacho que apenas tiene par de años en el equipo también puede hacer un crecimiento y darnos un jugador de presencia ahí dentro del grupo defensivo definitivamente pero yo pienso y retomándote la pregunta o los jugadores de agente libre yo pienso que Xavier McKinney y Second Barclay son jugadores claves uno en la ofensiva y otro en la defensiva para regresar este 2024 2025 si yo te doy a elegir un jugador que tú te quedas con él de lo que viste a futuro ¿cuál sería para ti? de este año de jugador que los llanes sí, sí de lo que viste a futuro inmediato es decir este año enseñó y lo que viene para el próximo año va a ser una bomba bueno ya lo tenemos o sea de la agencia libre o de lo que tenemos no, no de lo que Tay Banks Tay Banks es un jugador clave en la secundaria ok es un jugador en la secundaria que te pueda marcar al mejor wide receiver un wide receiver como un AJ Brown por ejemplo que promedia 100 yardas por partido y un touchdown y que venga tú le pones Tay Banks y dice ciérrame el banco este domingo y lo elimine entonces ya es un dolor de cabeza que tú te eliminas tú tienes una ventaja sobre el equipo contrario definitivamente que sí que John Teban fue una pieza de como diríamos un imán que atrajo muchas miradas por ese trabajo defensivo ahora si vamos del lado que necesitamos ayuda es la ofensiva señores lo que yo vi de Wander Robinson para mí el año próximo si Dios le da la salud ese muchacho va a explotar la liga es decir el estilo de juego yo lo guardando la distancia lo comparo con Tide Hill es decir Tide Hill en el tipo que hace tan rápido la separación de una distancia tan corta porque tiene un movimiento circular no es el movimiento recto por ejemplo Jalen Heya ya tiene un movimiento recto por su velocidad este tipo a velocidad sabe moverse en zig zag y no llegó a 100 yardas porque en el segundo periodo en la segunda mitad los Eagles se pusieron para él él tuvo 85 en su último partido pero él tuvo junto a Darius Layton en los últimos cuatro encuentros y compartiendo el liderato de yardas para el conjunto de los ya es decir Wandel Robinson me dejó a mí con un sabor de boca de que estamos ante la presencia de un tipo que va y puede ayudar significativamente lo que es el aspecto ofensivo sobre todo en los números en la pizarra totalmente de acuerdo me gusta verlo jugar lo que tú dices crear separación y lo explosivo que es por eso aparte de la separación lo explosivo que es por eso se separa a cinco yardas en un segundo y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo Néstor salen los rivales no así el calendario pero salen los rivales para la próxima temporada para los James tendremos nueve partidos en la casa tendremos ocho partidos en la ruta ya ustedes conocen el ida y vuelta con los tres rivales divisionales en la casa nos estarán visitando para la próxima temporada New Orleans Tampa Bay los Ravens los Cincinnati Bengals Minnesota y los Indianapolis Colts entonces iremos a la casa en la ruta luego de los tres partidos frente a nuestros rivales divisionales a visitar a los Seahawks a los Falcons a los Carolina Panthers Cleveland Browns y los Steelers de Pittsburgh así está los oponentes no así el calendario que eso será pues meses más adelante cuando ya la NFL estará dando precisamente las fechas de estos partidos pero así son los oponentes que tendremos para el 2024 hermano cerramos el ciclo de temporada regular aunque vendrán más episodios sobre todo cuando estemos cerca del draft para compartir la esquina gigante que usted le dice a toda esa gente que estuvieron una larga temporada con nosotros bueno muy contento de llegarles a ustedes y traerles la información de lo que pasó de lo que viene hablamos ya de lo que pasó en la temporada definitivamente un placer llegar hasta ustedes así es bueno recuerden que llegamos gracias a tus concesionarios Ford locales Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York James y por Explora CCNY visite ccny.cooney.edu de parte de todo el personal que hace posible la esquina gigante de mi compañero Francis Adame desde su servidor Néstor Julio Rosario a ustedes mil gracias esto no termina simplemente cerramos el capítulo de la temporada 2023 porque vendrán más y estaremos conectados con ustedes precisamente para esa época del draft a ver cuáles son los nuevos Big Blue en nuestra casa pásenla bien se nos cuidan y será hasta otra próxima entrega de la esquina gigante y y y y y y